Corrido de 2021, caballero de Cozalán, palabra de un pisionero Con papá, con márquenle, con pa' Brian, dice Desde morrondo en el peligro Navegando por muchos lugares El peligro me hizo fuerte En este mundo salvaje Sin la presencia de mi padre Tuve que arriesgarme a lo grande Muchos hablan y opinan Quieren que trabaje en la oficina Pero si ustedes no pasan hambre Es porque hay comida en la cocina Por eso hay tiempo pa'l estudio Sin ocupar dejar su vida Son palabras del prisionero Ahorita estoy en la pinta Pagando por mis delitos Por sortir las oficinas Pero cuando salga de la sombra Me miran de nuevo en la línea Perdóname madrecita Mi junior y mis hermanos Sé que soy un mal ejemplo Sobrinos junio adorado Las angustias y los llantos Sufrimientos jamás ya rearmado No soy valiente Menos cobarde Le atoro Me meto a sus corrales Tengo un pacto con la muerte Le debo mucho mi suerte Algún día tendré que pagarle Los milagros que un día logro criarme Son palabras del prisionero Ahorita estoy en la pinta Pagando por mis delitos Por sortir las oficinas Pero cuando salga de la sombra Me mirarán de nuevo en la línea